bienvenidos a una nueva edición de golf club enviamos saludos a nuestra compañera que se encuentre gripada y se recuperará el próximo programa comenzamos con las noticias a nivel local nacional e internacional en colombia se disputó la tercera fecha del pga latinoamérica siendo el jugador de buenos aires matías ocurri el ganador el mejor cordobés clasificado fue clodomiro carranza el líder de este ranking es el salteño tomás cocha siendo segundo el jugador de santa teresita ariel cañete a nivel provincial se está diputando el campeonato de la provincia interclubes siendo los ganadores de la edición 2011 el córdoba golf club en caballeros y en damas lomas de la carolina veamos los avances del programa del día de la fecha y y y y y y y brand snedekker nació el 8 de diciembre de 1980 en nashville tennessee eeuu Unidos. Comenzó a jugar este deporte influenciado por su abuela materna que gerenciaba un club de golf en Missouri. En 2003 ganó el US Amateur y luego pasó el profesionalismo participando desde 2004 hasta 2006 en el Nationwide Tour. Luego ganó la tarjeta para jugar en el circuito más importante del mundo, el PGA Tour. Fue novato del año en este circuito en el año 2007. Ganó un total de 6 torneos El último fin de semana se consagró campeón en la FedExCup ganando un premio de 10 millones de dólares. Actualmente está ubicado número 10 del ranking mundial. La semana pasada culminó el Cabrera Tour un éxito en convocatoria y calidad de jugadores que integrarán la próxima temporada el Tour Argentino. Vemos cómo quedó conformado el ranking edición 2012. Ocho fechas recorriendo seis campos de golf fue el desarrollo de la edición 2012 del Cabrera Tour. La fundación, que tiene como objetivo promover la actividad golfística en todos los ámbitos de la sociedad e impulsar el deporte como una herramienta de integración y generadora de oportunidades, organiza anualmente el Tour para fomentar la competencia y ayudar a quienes aspiran a ser profesionales de golf. A lo largo del año el ranking tenía en Marcelo Monge a un líder que con juego regular se mantenía al tope de las posiciones. De la mitad en adelante el embate de Lucas Juncos de Villa María y Franco Barrera, el defensor del título, empezaban a ganar posiciones con triunfos y buenos scores. Lucas se llevó el triunfo en Potrarillo de la Reta y Franco en el Alta Gracia Golf Club. Fue a partir de esa fecha cuando Franco Barrera comenzaba a pensar en que era posible ser el ganador del ranking anual. El Tour empezó una fría mañana en el Córdoba Golf Club. Las primeras fechas tuvieron el invierno como protagonista. Las lluvias de agosto y septiembre acondicionaron los campos para los dos últimos encuentros. Pero la mejora de los campos contempló también los nervios de las últimas fechas del Tour. Y los scores fueron el fiel reflejo de jugar instancias definitorias en una competencia. Como protagonista no solo estuvo la estación invernal, sino también hubo invitados de lujo a lo largo del año. La participación de aficionados como Gastón Romero y de Jorge Fernández Valdés o la del profesional Clodomiro Carranza de Río Cuarto, le sumaron competencia y aportaron también buen juego. Y como en las ediciones pasadas, Franco Barrera, de Villa Allende, supo construir un liderazgo basado en regularidad y solidez. A él mismo le dedicamos toda la producción de Golf Club los mejores deseos para su futuro como profesional. La Fundación Ángel Cabrera tiene otra vez el orgullo de haber llevado adelante un ciclo más a puro golf. Por eso, en la entrega de premios estuvieron todas sus autoridades. Y como iba a faltar a la cita el mismo Pato Cabrera, nuestro ídolo cordobés, el mejor golfista argentino. Será hasta el próximo año que volvamos a ver a estos jugadores todos juntos. Será hasta el próximo año cuando el futuro del golf cordobés empezará a formar a un nuevo ídolo. El Córdoba en Punta Golf Club 2012 va definiendo quiénes serán los ganadores por las estadías en Punta del Este. ¡Suscríbete al canal!